Yo vamos Mundo Magazine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Luciano, qué gusto. Creo que hace algunos años te tuvimos aquí en Quito. Sí, aquí en la cabina de FM Mundo. Bueno, no en estos estudios, en nosotros estudios, pero siempre es un gusto conversar con un artista tan completo y con un artista que siempre busca inspiración fuera. ¿Qué tal este tiempo en tu vida y en tu carrera, Luciano? Bueno, un tiempo un poco raro, ¿no? En medio de una pandemia, en este confinamiento, pero bueno, tratando de adaptarnos, de sobrellevar, y gracias a Dios existe la música para unirnos. Eso es pieza fundamental. Y hoy en día, nada, celebrando esta nueva canción, junto a la versión de Lang Lang, con el piano, el mejor pianista del mundo, y eso para mí me da mucha alegría, mucha satisfacción de poder seguir celebrando el poder de la música donde nos unen, ¿no? Diferentes países, diferentes culturas, donde el mundo se hace mucho más pequeño a través de la música y nos podemos unir, y en este caso China con Argentina, y esta canción que yo había compuesto hace ya cinco años, y poder grabarla de esta manera para mí es una bendición. Claro que sí, Luciano, y además porque están rompiendo fronteras. Mira, tú dices, tú mencionas China, mencionas Argentina, pero en realidad vemos todas tus seguidoras desde Chile, desde Colombia, bueno, desde toda Latinoamérica, y en fin, la música es un idioma universal que nos acerca a todos y mucho más en esta temporada. Cuéntanos, ¿cómo estás haciendo para no perder el contacto con todas las personas que seguimos tu música? Bueno, por suerte a través de las redes sociales existe esta forma de acercarnos, ¿no? A través de las plataformas digitales y demás, que no quiero que sea en costumbre, ¿no? Porque en definitiva uno extraña ese contacto de poder conversar y mirarse a los ojos, de poder estrechar una mano, un abrazo, un beso con los seres queridos, y también extraño obviamente mucho los conciertos, pero mientras tanto, en las redes sociales, la tecnología nos da la posibilidad de poder conectarnos y comunicarnos, pero ojalá esto termine pronto, digo, para que a través de los escenarios nos podamos encontrar con la música en vivo, con lo lindo que se genera a través de la música. Yo creo que es muy sanador la música cuando nos da la posibilidad de comunicarnos a través de diferentes canciones y ojalá esto pase pronto para que eso vuelva a suceder. Ay, claro que sí, Luciano. Nosotros, creo que la gente que ama la música y que sigue los conciertos, una de las cosas que más nos gusta es eso, ver a nuestros artistas en vivo. ¿Qué ha sido lo más representativo para ti en este aprendizaje al compartir escenario, al compartir una canción con un personaje tan importante del otro lado del mundo, de otra cultura, Luciano? ¿Cuál ha sido el aprendizaje que tú has logrado absorber como artista en este tiempo, con esta fusión musical o con esta colaboración, digamos? Por culpa de Lang Lang aprendí a manejar el Pro Tools y la computadora para poder grabarme, porque fui como mi ingeniero de grabación. Yo iba a estar en Estados Unidos terminando mi disco, iba a estar de gira en Miami, Nueva York, de ahí nos íbamos a juntar con él en Nueva York a grabar el video, o en España, porque yo me iba de gira para España. Pero bueno, uno propone y Dios dispone, ¿no? Y de repente me encontré en mi casa con un micrófono, la computadora, mis auriculares, y digo, tengo que aprender a grabarme, cosa que nunca había hecho en mi vida. Y encima fue muy difícil porque yo decía, bueno, ¿cómo voy a poder cantar después de lo que tocó este hombre? Digo, ¿cómo voy a arruinar lo que tocó este hombre metiéndole la voz? Digo, que sea solo de piano de Me enamoré de ti de Lang Lang. Pero bueno, agradecí a Dios la posibilidad, porque no todos los días uno tiene el privilegio y la bendición de poder cantar con el piano de fondo de Lang Lang, nada más y nada menos. Y en este tiempo la música ha sido de un papel importante, porque la música hace mucha compañía, hay mucha gente que está muy sola también, y la música, y en este caso en particular ha roto fronteras, no entiende de distancia, no entiende de pandemia. La música únicamente se encarga hoy en día, y en este caso con Me enamoré de ti, más que nunca de unir. Y además, Luciano, porque en esta versión con Lang Lang, el piano es un gran protagonista y hacen una combinación perfecta. Es muy emocionante escuchar la letra, pero cuando la escuchamos en esta versión de piano con Lang Lang, la verdad es que se despiertan muchas sensaciones, y es ahí cuando uno se identifica con estos artistas. Quiero mencionarte esto que tenemos acá como contenido, dice, Es un gran honor tocar con Luciano en este gran proyecto que representa una hermosa canción latina. Antes que nada, soy un gran fanático de la música latina. Cuando la escucho, pienso que es una pieza perfecta. Tiene un toque y un estilo único, especialmente Luciano cuando canta. Tiene una voz muy especial, muy sofisticada. Cuéntanos, ¿qué sentiste tú cuando escuchaste esta expresión de Lang Lang sobre ti? Cuando dijo eso Lang Lang, dije, buenísimo, ya me puedo retirar y me puedo poner en la cena. Claro, es que es muy enormes. O sea, ya está, listo. Con esto hago un curso de director técnico de fútbol, no sé, cualquier otra cosa. Pero eso también son las lindas cosas que me da la música, y también eso es lo que a mí me motiva a seguir trabajando, ¿no? A seguir perfeccionándome, a seguir tomando mis clases de canto ahora online, a seguir estudiando música online, a seguir estudiando piano, guitarra, porque cuando todo esto termine, quiero estar en, o tratar de estar en la mejor forma posible, ¿no? Porque la gente va a hacer un lindo reencuentro, la gente hace un esfuerzo muy grande en comprarte un disco, en comprar una entrada, en acercarse a cada venue donde tenés la posibilidad de tocar. Y eso para mí es una bendición. Entonces, que un artista de la magnitud de Lang Lang te enseñe también que un artista tan grande como él esté abierto musical y espiritualmente a colaborar con otros artistas de diferentes culturas y con diferentes costumbres y demás, bueno, son experiencias de vida para mí únicas. Luciano. Que cada día de mañana tenga la posibilidad yo de también poder pasárselas a alguien. Entonces, estoy segura que tú tienes mucho que enseñar a toda la gente, a los nuevos músicos, a quienes quieren estudiar producción musical y, por supuesto, a tus fans. Ya para despedirnos, está Nati, está Barbarita, por aquí también está el Club Oficial de Luciano Pereira de Chile, está también el de Mendoza. Bueno, hay tanta gente que nos ha escrito a través de nuestro posteo en redes sociales, en nuestra cuenta Vamos Mundo Magazine. Así que les mandamos un beso a todas las chicas que aman a los artistas, que aman la música, porque yo creo que las fans son parte importante de esta estructura. Es tanto el artista, el talento, quienes distribuyen los medios de comunicación y, por supuesto, quienes están ahí apoyando. Ese es el cariño y la calificación, yo creo que más importante, Luciano. Así que mándales un beso, presenta tu canción para escucharla más adelante cuando regresemos de la pausa. Y ya sabes que Ecuador y Quito siempre es tu casa. Te recibiremos con los brazos abiertos y FM Mundo también. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. A todos los clubes de fans que se han conectado y agradecerles que en este tiempo de pandemia han sido muy solidarios con toda la gente que necesita. Se han juntado en diferentes cruzadas solidarias para ayudar a quienes más lo necesitan. Y a toda la gente de Ecuador, muchas gracias. Muy pronto, si Dios quiere, nos veremos. Y a toda la gente de FM Mundo, un beso. Y los dejo en compañía de mi canción, junto a Lang Lang. Esta canción se llama Me enamoré de ti. Excelente. Muchísimas gracias, Luciano. La verdad es que nos emociona mucho y estamos acá listas para escuchar entonces este éxito musical. Bueno, nos despedimos de la gente que nos miró a través de video. Gracias, Luciano. Un abrazo para ti. Un abrazo también para todos los fans, para quienes forman parte de esta estructura musical tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias!